... Virginia está al teléfono y yo voy a leer de inmediato un texto, un saludo que ella ha enviado para este momento porque, bueno, ya van a saber por qué no pudo venirnos porque no está con nosotros ella escribió buenas tardes a todos los presentes con gran cariño a los que colaboraron en la edición de mi libro ella dice que contiene tres cuentos sobre todo a mis amados profesores José Gregorio Cabello, que es mi persona y al maestro profesor también, Luis Felipe Bellorín quien también es uno de sus maestros como también hace un agradecimiento a la Fera Internacional del Libro en la persona de Ángela Negrín quien fungió también como garante de la producción de este libro desafortunadamente, dice Virginia, por mi edad, ella tiene apenas 95 años no pudo estar presente en tan buen acto de bautizo o de presentación de mi libro por lo que estaré representada por el profesor Luis Felipe Bellorín quien hablará y dará una gran exposición sobre Virginia, que nos está escuchando por allí por ustedes ella dice que está agradecida que entrega total en este campo de batalla Virginia, que se representa este año 2021, que también dice que es eleccionario es por tanto, considero que este libro es una pequeña contribución al triunfo del socialismo bolivariano del siglo XXI ella coloca esta firma en Caracas, en el mes 11 del XXI así que Virginia está con nosotros a través de este teléfono de la compañera y yo estoy dándole la bienvenida también a Lesbia Quintero quien es la editora del libro la editora se llama Lectores Cómplices entonces, aquí podemos ver el libro como Virginia lo ha pedido que estuviese con un fondo rojo y sobre todo, ahora queremos mostrarle por iniciativa del grupo de amadores y amadoras de Virginia después de estas palabras vamos a ver, a contemplar un pequeño video donde vamos a ver una semblanza de Virginia lo ha pedido yмы firme, comandante Chávez estás presente ¿piensan que te había matado? y se te siente y dicen que en la pelea hubieran muerto Tú vivirás por siempre Y eso es lo cierto No habrá rigores que acallen tu ideología Aunque nos maten las calles La niñez la hacía Pero la suerte está echada Si quieren guerra Repitan conmigo ¡El destino es la victoria para esta tierra! Buenas tardes Soy el de Quintero, lectora y editora Y en nombre de la editorial Héctor Fombris Pero le doy una bienvenida y agradezco su acompañamiento Para presentar las travesuras de Eudolina y otros relatos La creación literaria más reciente de Virginia López Villarreal Que ya veo que todos aquí la conocen muchísimo Y bueno, saben que hoy lamentablemente no está con nosotros Por problemas de salud Pero yo sé que vean y de corazón a quien está acompañándonos Ustedes saben que detrás de un libro hay un equipo Que va hecho posible Un editor que le corrige En este caso una editora Un diseñador y una brigada de artes gráficas Que trabaja en imprenta Y materializa un tiraje Por pequeño que sea Tras estos bastidores estadounidenses Está José Gregorio Cabello El artista echó a andar la maquinaria Para que hoy pudiésemos celebrar este volumen La mano de José Gregorio ha sido fundamental En lo que ha sido en este momento Y aprovechamos también la oportunidad Para hacer explícito nuestro agradecimiento A Ángela Negrín Que se mantuvo atenta Durante todo el desarrollo de la producción editorial Brindándonos su invaluable apoyo Antes de darle la palabra al maestro Bellorín Quiero decirle que estos tres relatos conmovedores Por las circunstancias que describen Están contextualizados en pueblos venezolanos Que la autora ha convertido en territorios de ficción Para tejer una filigrana de palabras Y transfigurar la realidad mediante la magia del lenguaje Cuando esto ocurre Es natural que en cualquier meandro Brote una obra como las travesuras de Eurolinas Que a pesar de su brevedad Es extensa en belleza y honora Este pequeño tomo refleja un trabajo minucioso Lo burlimbre del conocimiento Y la experiencia que podemos percibir En la solidez estética Y profundamente literaria Salud a Virginia Y a sus lectores y lectoras cómplices Gracias Alegrense escritores De todas las tendencias Han surgido las misiones Ya no necesarios cervecer Millones de venezolanos Leerán sus cuentos Poemas Dramas Novelas Y cuanto se publique por doquier Ya no son analfabetas Autores innotos Han resucitado ya Otros Han brotado En inmenso ambiente acogedor La cultura se ha enparcido Con destellos de rebol Escritores Únanse Continúen escribiendo Que yo partiré feliz Hacia el ocaso Al comprobar Que mi amado pueblo En lugar de una botella Lleva un libro Bajo un brazo Bienvenidos todos A esta presentación del libro De Virginia López Una mujer Como ustedes ya saben Que es una jovencita De 95 años Vivo al bus Por allá Por las fronteras Entre Anzuategui Y el estado Sucre En una zona que se llama Los Altos de Santa Fe Siento muy hermoso Que una mirada hacia el mar Que Cuando uno observa El paisaje Desde esas alturas Da una otra En la intimidad Pero el caso de Virginia Es un terremoto Típico De la mujer Venezolana Nosotros sabemos Lo que significa La economía Política doméstica Que la llevan Adelante Son las mujeres Se da por las características Que han tenido Del paso del siglo XIX Al siglo XX La conformación De la familia De nuestro Pero así El amor Y la fuerza Vinieron pues Estudió En el ambiente Química Y se dio Como licenciado En química En especialidades Industriales Y ya Avanzado También hizo educación Y Recibió Un título Maravilloso De mano Presidente Chávez En el campo De la cultura Un grupo De libertadores Profesado por Simón Bolívar Y la obra Bolivariana Precisamente Es antiimperlista Porque está en contra Del imperlismo español Es decir Todo ser venezolano Es antiimperlista Por esa característica Y bueno Después vemos Que el imperlismo Tiene sus diferentes Vertientes Ya para el estudio Un son de Bueno El imperlismo inglés El imperlismo portugués El imperlismo alemán El imperlismo francés Y tal Y así sencillamente Y hoy tenemos Otro imperlismo Por aquí cerca Del monte Que ya nos Avizó La verdad El libertador Virginia López Es una mujer Eminentemente Revolucionaria Y esta palabra Algunos Uy revolucionaria No 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 La palabra Revolucionaria Que tiene Que tiene que ver Con revolución Tengo que hacer Revolución La que va a la raíz Cuando nosotros Tenemos una planta Con flores Esa planta Que está con ese tallo Está sostenida Por una raíz Y nosotros Tenemos que revisar Nuestras raíces Virginia Es una amante De nuestros aborígenes De hecho Uno de sus hijos Tiene nombres Indígenas Por cierto El otro joven Víctor Que estudió En Ucrania En Lumbumba Por cierto En la universidad Lumbumba Por allá Y la otra hija Es una gran Musicóloga Una gran chelista Que sacó Un marcano Con este grupo De gente Después de nuestro país Pero gente De los marcanos De la isla de Margarita Recordamos A su uso marcano Por cierto Extraordinario Yo tuve La oportunidad De conocer Virginia hace muchos años Porque editaba Unos talleres En la universidad Central de Venezuela En la dirección De cultura Y ella fue Una de mis Talleristas Sobresalientes Yo mandaba Haciendo un ejercicio Y ella primerito Lo tenía listo Cantaba la mano Y a mí me llamó La atención Esa capacidad creativa Creadora Y de una limpieza Yo por ejemplo He colocado una flor Y yo decía Nosotros no podemos Hablar de la flor Porque tenemos El concepto Abstracto De una flor Pero vamos a hablar De esta flor Que está sobre la mesa Observe la flor Toque la flor Huele la flor Y entonces Ella cuando le tocaba Estar en contacto Con la flor Y se quedaba La saboreaba La tocaba La oía Se la pasaba Por el rojo Y entonces Claro Todos los sentidos Actuaban Sobre esta flor Con escrita Porque nosotros Estamos acostumbrados A hablar Con conceptos No hablamos Un caballo Pero un caballo Que no es difícil De la idea No es un caballo En particular Y hablamos De la mujer Y entonces Ella moría En abstracto O sea Es un concepto abstracto No es la persona Generalizamos No todos los hombres Si en cada contexto Histórico Condiciona A una persona La persona Que también Aquí en este recinto No son las mismas Que están en el recinto De lado Porque nos condiciona El momento El clima Es una persona Que se va a dar A mi cuenta Y miren Estamos muy atentas A estas observaciones De la playa Que está hablando En el edificio Romo De la biblioteca En el 17 de la Y está muy atentito De una nota Es una obra Publicada De un productor Publicada Y Ella compraba Mis libros Y entonces Se aprendió Varios textos Míos de memoria Y lo marcó Dentro de un proyecto Maravilloso Que se referencia A este momento Que es el proyecto De poesía Por siempre El proyecto De poesía Por siempre Incorpora A los niños Incorporan Los adolescentes Para que se aprendan Los textos Y acá Lo que acaba De hacer Vigilio ahí En ese documental Pequeño Que es La dramatización Ahí interviene El profesor Sergio Lobo Cabello El profesor De teatro Participó Como seguro En casi todos Los museos De este país Llevando Esta propuesta Ya de la poesía Dramatizada De nuestros autores Venezolanos Como Yo vi Los niños Recitando Los poemas En la Casa de la Cultura La Pastora Es un impactor Los niñitos No fue representante Entonces Yo salía Del escenario Porque le da miedo Si era un cierto adulto Le da miedo Recitar un poema Imagínense Un niño Enfrentado A un público Y salía En el que Regina Trabajaba La respiración La puesta en escena La dicción Etcétera Y entonces Aquel niño Salía Y recitaba De estos Larguísimos Con voz De la Biblia O verso De White Whitman Que habría De llegar Hasta ti Cazador Primitivo Y moderno Sencillo Y complicado Eres Los Estados Unidos Eres El futuro Invasor Del América Ingenua Que tiene Sangre indígena Que aún Reza Jesucristo Y aún Habla En español Que aún Reza Jesucristo Y aún Habla En español Eres Eres Soberbio Y fuerte Templar De tu raza Eres Culto Eres Hábil Te opones A Tolstoy Y domando Caballos O asesinando Tigres Eres Un Alejandro Nabucodonosor Eres un Profesor De energía Como dicen Los locos De hoy Crees Que la vida Es incendio Que el progreso Es erupción Que en donde Pones la bala El porvenir Pones ¡No! Los Estados Unidos Son potentes Y grandes Cuando ellos Se estremecen Hay un hondo Temblor Que pasa por Las vértebras Enormes De los Andes Si clamáis Se oye Como el ruir Del león Ya Hugo Granlo dijo Las estrellas Son vuestras Juntáis Al culto De Hércules El culto De Mamón Y alumbrando El camino De la fácil Conquista La libertad Levanta Son torcha En Nueva York Mas la América Nuestra Que tenía Que tenía Poetas Desde los Viejos Tiempos Que ha guardado Las huellas De los pies Del gran Baco Que el alfabeto Pánico En un tiempo Aprendió Que consultó Los astros Que conoció La Atlántida Cuyo nombre El nombre Guatemala Yo no estoy De un lecho De rosas Es América Que tiembla De huracanes Y que vive De amor Hombres Hombres de rosajones Y alma Bárbara Vive Y sueña Y ama Y vibra Y es la Hija Del sol Tener cuidado Vive La América Española Hay mil Cachorros Sueltos Del león Se necesitaría Russel Ser por Dios Mismo El rifero Terrible Y el fuerte Cazador Si Para poder Tenernos En vuestras Férreas Carras Y Pues Contáis Con todo Falta Una Una cosa Dios Y Pues Contáis Con todo Pero Falta Una Una cosa Dios Nos dicen Que somos Enemigos De Estados Unidos Nosotros No somos Enemigos De Estados Unidos Somos Enemigos Eso si Si es que Podemos hablar De enemigos De lo del Imperialismo Somos enemigos De que Del hambre De la miseria De la explotación Esos son Nuestros enemigos Somos amigos Y hermanos De los pueblos De este mundo Y del pueblo De los Estados Unidos Ahora Al pueblo De los Estados Unidos Todos los días Le dicen Por todos los medios Posibles Que somos enemigos Que somos El demonio Que somos Una amenaza Que nosotros Apoyamos El narcotráfico El terrorismo Etcétera Ahora Yo tengo fe Y me lo dice De aquí Mi corazón Aunque no tengo Muchas oportunidades De Intercambiar O interactuar Con el pueblo De los Estados Unidos Con la sociedad De los Estados Unidos A mi mi corazón Me dice Que ustedes Si saben La verdad Saben La verdad Saben Quienes son Sus verdaderos enemigos No son Chávez Ni Evo Ni Correa No Son los grandes capitalistas Que aquí mismo Los están saqueando A ustedes Negándoles la salud El trabajo La educación La dignidad Un saludo A esta maravillosa Audiencia En este año 2018 Presentamos con orgullo A la poetisa venezolana Virginia López Quien Desde su sentir patrio Nos hace llegar Su innovadora Exposición Sobre el famoso Poema De Rubén Darío Un poema Que se actualiza A diario En nuestro planeta A causa De quien se cree El policía del mundo Con ustedes Señoras y señores Virginia López La gente sencilla No tiene esos problemas La gente sencilla No acude al psicoanálisis La gente sencilla Acude a la morra Lo que siente Y por eso es que Nosotros estamos poblados Porque generalmente Todos estos niños Que nacen Es producto De esa pasión Que tiene Que tiene nuestra raza Esa combinación Entre lo negro Lo africano Con lo autóctono Lo originario Lo indígena Y esa parte española Que nos llevó Todos estos tarados Porque la parte De las taras que tenemos Es la parte que nos vino A través de ellos Las enfermedades Etcétera Mientras que el tambor Y la magia De los recolectores De la gente Que lo que hacía Era bañarse En el río Los sembradores Etcétera Etcétera Y la música Ahí en las costas En las costas Venezolanas El tambor Ese tambor Que nosotros tenemos Del lado izquierdo De nuestro corazón Ese tambor Que late En la historia Entonces Viviria tiene mucho De esto que estoy diciendo Tiene de esa poesía Por siempre De ese trabajo Con los niños De ese trabajo Con los adolescentes Viene de ser Una mujer Con estos varones Y esta niña Mujer ya Música Pero Con confrontación También con los problemas Ideológicos Porque parece que Los problemas Ideológicos Se trasladaron A la familia Entonces Que si tú eres chavista Que si no eres chavista Y paren de contar Pero ella siempre Venezuela 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 bolivariana Y ahí entonces Ella como una mujer Revolucionaria Antisperialista Hace el trabajo Político Con su propia familia Con sus vecinos Es una mujer Para tomarla Como ejemplo Se da el momento Entonces En estos talleres Que mencionaba En la primera edición Y después En la segunda edición Tras de la mitad Del taller Ya la parte personal De intercambiar Los textos De preguntarme Por autores Y de conversar Sobre la teoría poética Que autores Hay que leer Y entonces Yo Soy uno de los que Ha difundido mucho El pensamiento De un filósofo Y poeta venezolano Llamado Ludovico Silva Que recomiendo Su lectura Entonces Ella recoge En el primer texto Que le da título A este libro Aquellos momentos De su infancia Imagínense Una muchacha Una niña En el oriente A pesar de que Su padre Son de Maracay Pero papá Trabajaba En este tipo De cosas Artesanas De eléctricas Avenirías Y etcétera Y entonces Va viajando Por diferentes partes Y bueno Ella nace Por allá Por el oriente Entonces ella recubre Esos momentos De la infancia Esa rebeldía De la infancia El segundo cuento Trata sobre La infidelidad Interesantísimo Él desenlace Ese cuento Que se llama La doña Es la señora De la casa Y entonces Viaja por todos lados Y entonces Le pasan los datos Escuchan los chismes Y cuando Descubre El marido Que lo puedo decir Pero descubre Porque precisamente Vale la pena Leerse el libro Que es una Bellezura Interesantísimo Entonces Está el desenlace Ahí Aparece Virginia Bueno Contra esa narrativa Del humor Oriental Y El tercer relato Que está en el libro Que a mí me llamó La atención Porque ella decía Escuchen Es que yo iba A un restaurante O entraba A un sitio Para tomar café Y escuchaba A los hombres Decir una palabra Y decía Como Ay el diablo O sea Me puso el diablo O sea Por ahí Pero eso Es que cuando ella Empieza a investigar Estas personas Estaban Que estaban En un total Y tiene Que tomaban Café O una cerveza O lo que sea ¿A qué se refería? Imagínense Nada menos Nada más A la sorfilia Personas Del campo Que echaban su puesto Con otros hombres En este trago De las relaciones Que tenían Con animales Eso me pareció Una cosa Para nivel De investigación Antropológica Y biológica Interesantísima Pero narrado Que era un gran humor Pero El descubrimiento De una mujer Que lo menos Que está detrás De aquella frase Ahí Diablo Y tal Que se yo Es esta cuestión De la Sofía Y ella nos regaló En el séptimo Festival mundial De poesía Nos regaló Una plaqueta Con un CD Donde recoge Como decía anteriormente Poesía De nuestros montones Venezolanos Ahí está Efraín Subero Gustavo Pereira Aquiles Nazoa Etcétera Etcétera Incluso Estudié Un polvo mío De mi libro Notas pero Un diario temporal Y toda la misma Dirección de Cultura De la Universidad Entonces tenemos Nos encontramos Con una mujer Que arriba De sus 95 años Con una inquietud Creadora Representante De esta mujer Venezolana En el campo De la creación Literaria Poética Mujer que se abre Campo Profesionalmente En PDV Se fue ya juzgada Ministerio de Nina Etcétera Etcétera Entonces la invitación Felicito a la editorial Que tuvo este gesto Maravilloso Creo que fue un acierto La publicación Y invito a que los tengan El libro También Bueno Yo quisiera Anexarme A esa grandeza De Virginia Diciéndole Que una mujer Que se graduó Después de De haber tenido Una gran experiencia Con el campo químico Con todos esos aspectos De la investigación De los polímeros Y todo eso De lo que ella nos hablaba Se lanza En los talleres De formación Y para la tercera edad En los museos Que son espacios Para trabajar Tanto la pintura La pintura La recreación Los talleres literarios Y Virginia Se topa conmigo Estuvimos como 12 años Haciendo Trabajo constante En el tercer escalón Que se llamaba Mi agrupación Con ella Y Virginia Hizo papeles Emblemáticos Cuando trabajamos El siglo XIX Porque casi todo Lo que tomamos Es sobre la familia Ella hizo un hombre Un padre Que tenía doble moral En la casa Porque eso era Lo que evidenciábamos Y hacemos La comparación Entre un siglo Y este siglo La doble moral De que al tiempo La de acá Otro momento Ella me dice Pero José Gregorio Vamos a hacer esto Si tú me lo permites Yo quiero hacer El papel De Reverón Y yo le digo ¿Por qué no lo vas a hacer? Si Reverón somos todos Aprovechando El hecho De que llevábamos Llevábamos a Reverón Dignamente Al lugar de Descanso final En el Pantío Nacional Hicimos un trabajo Donde ella Incluso Con poesía propia Y de otros amigos Va narrando Va metiendo ese dedo En la llaga Tal como lo hacía Me contó historia De Reverón Que yo soy un estudioso De Reverón Y no lo conocía Ella habló De los espacios Donde Reverón Exponía calladito En la clínica Razzetti Y como hacía Reverón Daba Los cuadros Para comer Entonces todas esas cosas Las muestra Virginia En un monólogo Que hace Que lo presentamos En los museos En otra de las cosas De la grandeza De Virginia Ella se mete En la misión Y en las misiones Se hace licenciada En educación Pero su ámbito Es El de la promoción cultural Ella tiene un grupo De varios grupos Y ella me dice Si tú necesitas Un cantante de tal Y ella me apoyaba En la biblioteca nacional Cuando estábamos En uno de los cargos De cultura Ella me decía Pero toma Llévate esto Te voy a dar a esto Y esa gente Responsablemente Cumplía Con la presentación Que hacíamos En la biblioteca nacional Ella dentro de su poesía Logra también Incentivar al público Y hacerlo Con Ella tiene uno Que dice Marchen Y le pone al público Marchar Marchar Hacia la Al paso De la revolución Marchar Al paso De la defensa Del patrimonio Y de nuestra identidad Vamos todos A marchar Por la paz Marchemos Un Dos Un Dos Marchemos Marchemos Por la paz Y la no violencia Pidiendo el fin De las guerras Este día Todos Unidos Urgente Tomemos conciencia Tenemos derecho A vivir En armonía Un Dos Un Dos Marchemos Marchemos juntos Que esta marcha Recorra Todo el planeta Llamada de propuesta A la sociedad Rechaza todo tipo De violencia Por el bien Por el bien tuyo Y el de la humanidad Por el fin De las discriminaciones No 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 A la creciente Amenaza nuclear Por la pobreza De algunas regiones Genera conciencia En la sociedad Que los enfrentamientos No sean más La vida es sagrada La vida es sagrada La debemos salvar Que nuestras voces Se hagan escuchar Un Dos Un Dos Repitan Conmigo Marchemos Unidos Reclamando La paz Y así Virginia Tiene otro Hay uno que dice Me salvé Cuando Eso fue uno De los de De la graduación De ella ¿Verdad? Me salvé Me salvé Me salvé Me salvé Déjenme Gritarlo En el caos De la vida Pude haber sido Una brújula Perdida Pude haber sido Una ladrona Una borrachita Una prostituta Una limosnera Me salvé Me salvé Con mis Noventa y tres Años Aseguro Que me salvé Pilé Extraje De rodillas Nepe Frente al mar Molí Y con manos callosas Modelé arepas Al aire Aprendí de mi madre Cocinar con leña Corte y costura De mi abuelita Lavado y aplanchado Al hierro De mi padre Andar por Venezuela Él era albañil Y también aprendí de él Al amor al estudio A la lectura De los libros Respuestas Del saber vivir Y el morir Aplicación oportuna De todo lo aprendido Aplicación oportuna Me salvé Me salvé Me salvé Yo pude haber sido esta Con par Desde esa niña Que trabajaba A golpe de pilón Para ayudar a la casa Esa niña Que la lleve aquí Como eudorina Que bella descripción Una descripción Que me remonta Al siglo XIX A la contemporaneidad Con palabras sencillas Fáciles de comprender Con unos verbos propios Y al mismo tiempo Punzantes Que te hacen reflexionar Y que te hacen ver Hacer Sembrar paradigmas De lo que es La labor de la mujer Como esclava Y como una mujer Responsable también De las cosas Que tiene que hacer Fíjense Esto que dice aquí Miren como entran Las travesuras De eudorina Dice Eudorina Niña de ocho años Con el brazo izquierdo Cargaba a su hermanita Menor Sosteniéndola En el tierno cuadril Aquí La cargaba ¿Verdad? Despertando esas imágenes Olfativas Que ella tanto disfrutó En eso En su propio jardín ¿Verdad? Donde ella va Siempre tiene Que la acompaña Funghardin La acompaña Flora Funghardin 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 Gracias por ver el video.